suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una muy buena noticia para nuestro querido Barcelona referente al próximo mercado de fichajes el presidente de la liga Javier Tebas confirma prácticamente que el club blaugrana estará en la regla 1 a 1 en el próximo mercado de fichajes veraniego vamos a por ello pues bien Tebas si el Barça cierra algunos temas importantes llegará a la regla 1 a 1 el presidente de la liga optimista con la situación económica del Barça el tercer club con más ingresos del mundo Javier Tebas ha vuelto a pronunciarse sobre la situación económica del FC Barcelona y ha vuelto a hacerlo con optimismo el presidente de la liga ha considerado que si el club azulgrana cierra algunos temas importantes que tiene encima de la mesa podrá llegar sin problemas a la regla 1 a 1 durante el próximo mercado de fichajes de verano y por consiguiente tener bastante margen de maniobra para reforzar la plantilla del primer equipo masculino de fútbol de cara a la próxima temporada por lo que hemos podido hablar de algunos temas encima de la mesa importantes si los cierran podrán llegar a esa situación de 1 a 1 tendrán que hacerlos ha opinado Javier Tebas en Londres en la previa que jugaron de la Champions League Real Madrid contra el Borussia Dortmund para el máximo mandatario de la patronal lo importante es que el Barça exista siga estando bien y sea sostenible según su punto de vista la entidad culé puede estar muy satisfecha pues sigue estando muy arriba en la tercera posición en la lista de clubes con más ingresos del mundo por lo que en el momento en que se adecue más su masa salarial volverá a estar en el mercado Tebas finalizó su intervención dejando clara una vez más su afinidad hacia Real Madrid que el Madrid sea campeón de la Champions me alegraría muchísimo es el equipo que más se informa de Europa y sabe competir muy bien en esta competición y todavía hay algunos que se creen que Florentino se lleva mal con Tebas por cierto hay un buro de la prensa cavernaria que afirma que si sale Vitor Roque el Barça va a ir a por Borja Mayoral Borja Mayoral es un buen delantero pero no le interesa al Barça vamos a recordar ahora lo que dijo nuestro Prezi en la entrevista que dio esta semana referente a esa nueva norma del Fair Play 1 a 1 muy importante vamos a por ello estamos trabajando para llegar a ese objetivo y dijimos que no sería fácil pero para eso se tiene que dar unas condiciones económicas concretas la Liga ya nos ha dicho que hemos reducido los gastos de una forma considerable los resultados ordinarios los resultados ordinarios este año vamos a dar positivo es una buena noticia que la Liga de Fútbol Profesional lo valora enormemente y además podemos resolver unas cuantas más situaciones económicas que lo tenemos a tocar porque lo hemos ido trabajando a lo largo de toda la temporada creo que estamos cerca de conseguir esa norma de Fair Play de 1 a 1 la misma desinversión cada inversión que hagamos tendremos que hacer una desinversión equivalente no tendremos que multiplicarla por 4 como anteriormente y todavía hay gente que raja más de la puerta que de Bartomeu vergüenza seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Arabia Saudí va por Jules Koundé y Christensen vamos a por ello Ali Chihal busca un central en mercado y Jules Koundé es uno de los grandes objetivos tal y como ha avanzado un medio nacional de prestigio el conjunto árabe va en serio e incluso ha preguntado por el precio del francés está en su lista de fichajes porque planifica la llegada de un central de alto nivel y tienen dinero para afrontar la operación siempre que se llegue a un acuerdo con el Barça y con el futbolista galo el objetivo es fichar a un central de garantillas y creen que Koundé podría tener un gran impacto del equipo Ali Chihal tiene clarísimo que hay un escenario favorable para poder convencer al Barça por el excedente de centrales del conjunto azulgrana a día de hoy Hansi Flick cuenta con Inigo Martínez Jules Koundé Ronald Araujo Andreas Christensen y Kubarsí y a todos estos hay que sumar dos jugadores que han terminado sus sesiones Erick García y Clemón Lenglet y la incógnita de Mika Fay un futbolista que debería empezar la pretemporada con el primer equipo en total ocho futbolistas de ahí que el propio Barça pueda ver con buenos ojos la de hacer caja con alguno de ellos y aligerar la situación económica del club el caso de Jules Koundé es algo más complejo ya que a pesar de considerarse central ha sido como lateral derecho donde ha tenido continuidad en el Barça además Hansi Flick se siente más cómodo jugando un lateral más de perfil ofensivo y otro más defensivo en este sentido las características de Jules Koundé encajarían como lateral para Hansi Flick pero la situación económica del club invita a tener que hacer alguna venta dolorosa de momento ya ha habido las primeras conversaciones entre Barça y el ITIJ a propósito del francés pero aún no se puede hablar de negociaciones Jules Koundé se encuentra concentrado con Francia y tendrá mucho que decir sobre su futuro ya que como sabemos el central galo todavía tiene contrato con el Barça el propio futbolista ya ha reconocido en varias ocasiones que prefiere jugar de central y habrá que conocer cuáles son sus intenciones el Barça como sabemos pagó 50 millones de euros fijos más otros 5 en variables por el francés con sólo 25 años Jules Koundé todavía le quedan los mejores años de su carrera y tiene contrato hasta el 2027 pero el verano pasado ya amagó con una salida ante su deseo de jugar más minutos en su posición natural el Barça no lo tiene en la lista de intransferibles pero lo que podría pasar de todo si llega a una propuesta que beneficia a todas las partes otro de los futbolistas que estaría manejando a Letty Hunt es Andreas Christensen el central ha tenido minutos con Xavi tanto en la defensa como en la posición de pivote defensivo y en principio desea seguir en el club blaugrana llegó a coste cero por lo que una venta suya generaría beneficios considerables ya estuvo de radar en Newcastle pero no salió y ahora habrá que ver si es uno de los sacrificados Andreas Christensen está en la lista del club Saudi junto a Jules Koundé gusta mucho Ronald Araujo pero el uruguayo en estos momentos lo ven imposible el caso de Christensen es curioso porque el primero que quiso traerle al Barça fue Ramón Planes en calidad decidido del Chelsea en un mercado de invierno el mismo Planes es ahora el director deportivo de Letty Hunt y es un jugador que le encanta y al que considera también de máximo nivel por ahora están mirando las opciones más factibles y Jules Koundé y Andreas Christensen puede serlo con la oferta adecuada es un tema que puede explotar tras la Eurocopa con total seguridad os digo una cosa yo antes de vender a Christensen y a Koundé largaría a Inigo Martínez Erick García y Lenglet y ahora seamos con el temazo principal vamos a escuchar esto muy poco conozco en estos momentos del tema de lo de Barcelona vemos las redes y todo pero todavía el hijo nunca se me acercaba a decirme pues papi yo estoy atento a esto es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona Fútbol Club y que serían sus sueños si él llegara a Barcelona pero hasta este momento pues agradecerle al Porto de Portugal y al Liverpool pues por esa acogida con Luis la forma como lo recibieron Luis es un jugador fácil de ganarse las cosas por su forma de ser por su humildad por su trabajo se entrega es un jugador muy disciplinado gracias a Dios pero si se da la posibilidad de que Luto llegue al Barcelona pues no tiene ningún problema porque es también un equipo de la élite y está entre los primeros del mundo pues bien como hemos escuchado el padre de Luis Díaz confirmó que su hijo es un culé de pura cepa y que su gran sueño es jugar en el Barcelona es más fuentes muy importantes aseguran que el crack colombiano está dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal para jugar en el Barça la próxima campaña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos vamos a la próxima vamos vamos